Estamos aquí porque vamos a dar una comida solidaria para una asociación de leganés que nos ha localizado ULED, que les damos desde aquí las gracias porque nosotros tampoco sabíamos aquí las asociaciones que había y nos han buscado la asociación de violencia de género, que van a venir personas, hombres y mujeres en mala situación con los niños, a comer, a pasar un rato agradable y esperemos que disfruten este día y por lo menos olviden un poquito de los malos ratos y aquí estamos para darles un poquito de alegría, nos van a cantar nuestro amigo Kenny Castellano, de aquí de Leganés, y Cristina Lubián, que colabora en Roche conmigo y están encantados. Y yo me alegro un montón de haber hecho esto porque para mí es muy satisfactorio, además no tenemos nada, pero bueno, lo poquito que tenemos para que la gente esté un poquito mejor y más alegre estas fiestas que bastante han pasado. Hace unos días Ángel y Toñi, que son los dueños de este restaurante, se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que querían hacer una comida solidaria en estas fechas, para ayudar a gente que estuviera en una situación vulnerable y bueno, a nosotros nos pareció una idea fantástica. Ya conocíamos a la gente de la casa, por decirlo de alguna manera, porque también está aquí Cristina Lubián, que es una gran amiga nuestra, y bueno, pues no pudimos decir nada más que adelante y estamos con vosotros. Así que a través de una pequeña colaboración y a través de toda su ayuda, pues el día de ayer hicimos una comida para la gente sin techo, que fue un momento entrañable y maravilloso, hubo un momento que la verdad es entrañable por un lado, pero por otro lado fue un momento duro. Nosotros estuvimos aquí toda la tarde con ellos y bueno, pues al terminar la comida les preguntamos que tal, que cómo habían comido, y bueno, hubo dos detalles un poco difíciles de digerir, por parte también, os lo comentaba antes una de las camareras, uno de ellos nos dijo que habían comido demasiado para lo que comían y para el estómago tan pequeño que tenían, porque últimamente apenas comían, y hubo otra de las personas que cuando me acerqué a decirles que qué tal, que cómo había estado todo, nos dijo que hoy habían comido con dignidad, y la verdad que eso fue un momento que todavía me emociono al recordarlo, porque es verdad que estas personas no nos olvidemos que están comiendo en la calle, y ayer tuvieron la oportunidad de comer un plato de comida caliente, sentados en una mesa dignamente, y además de escuchar, como he dicho antes, un pequeño concierto, y que la música también nos ha salvado muchos días en esta pandemia, pues ayer también para ellos fue un momento muy emocionante. Pues el siguiente paso de la noche, si gustan las cosas, pues habrá que esperar, pero vamos, supongo que este es un sitio agradable, que estamos aquí en la calle Cobadonga, número 21, detrás de la plaza mayor, y que viene mucha gente rockera, sobre todo, pero vamos, de todo tipo, con niños, a cenar, porque tenemos mucha variedad de pizzas, hamburguesas, ensaladas, y viene mucha gente famosa del rock, y nada, si podemos, pues abriremos otro roche un poquito más grande, porque al final, si Dios quiere, se nos va a quedar pequeños. ¡Gracias!